...perfecta, ¿no? Ahí vamos. Muy bien. Facundo Miquel de Pomponio. Exacto, sí, sí. Ex profesor de gimnasia y de pronto en el 2019 se transforma en un experto en pizza, pero no es que aprendió, leyó en el libro, no. Se fue a Nápoli, capital mundial de la pizza, ¿no? Exacto, sí, sí. Se fue a aprender y volvió a contarnos esa primera parte de la historia. Claro, como dijiste, yo sigo siendo en parte profesor, pero bueno, en el 2019 se me dio por querer aprender a hacer la pizza napolitana, no por tener una pizzería. Ah, no por poner una pizzería, por el aprendizaje. Quería saber hacerla nada más. Y bueno, arranqué amasando así, pero no me salía. En ese momento era una pizza nueva acá en Argentina, no había muchos videos, solo había en italiano. No me salía, no me salía, hasta que un día en una pizzería que la había parado acá, en un restaurante en La Plata, me ofrecí de voluntario para... Claro, porque vos estabas en Brassatelli, o sea, yo estoy en Brassatelli. La planta antes que la cerca, sí, sí. Estaba en Brassatelli, entonces fui a la única pizzería que conocía, que había, en La Plata, y me ofrecí a aprender, gratis, voluntario, todo, pero me dijeron que no. Me negaron el aprendizaje. Y después conocí una persona, un amigo, que dio un curso acá en la zona, en la zona sur, y arranqué con un cursito de cuatro horas, más o menos le encontré la vuelta, y ahí nomás le compré un kilo de harina, dos kilos de tomate, invité a 15 amigos de la casa de mi viejo. O sea, el lugar que era asado, la pizza. Claro, ahí, teníamos el horno de barro, la pizza, el sabor me salió. Juegan los naranjas ahí de Brassatelli, y después de la salida, pizza. Anda medio flojo, Brassatelli. Anda medio flojo, pero tuvo su momento también. Sí, obvio, también, también. Y bueno, arranqué así, me tiré el lance, compré un kilo de harina de quilo de tomate, invité a 15 amigos, y 15, 20, y la pizza, el sabor estaba bueno, sorprendió. La forma no, es difícil hacer la redonda, pero como a todos les gustó, me empezaron así, checo, buena pizza, con buen sabor, no sé qué, como papá. Y ahí me dijeron, ¿por qué no se dé vuelta, invitá gente? Y con mi viejo en su momento, queríamos hacer un restaurante. Entonces me quedó eso, y así me tiré el lance. ¿Tu viejo de origen italiano? Sí, sí, de Abruzzo. ¿De Abruzzo? Sí. Pero no fuiste a aprender pizza en Abruzzo, fuiste a Nápoles. No, en realidad sí. O sea, en el primer viaje, fui a Nápoles, fui a Abruzzo, y me enseñaron algo de la pizza de Abruzzo, que es parecida. ¿Qué diferencia hay entre la pizza de Abruzzo y la Rampo? No, es, o sea, parecida, pero tiene alguna diferencia. La de Abruzzo es más parecida a la pizza de la piedra, y la napolitana es más diferente, más liviana. Claro. Entonces parece acá bastante la pizza. ¿Y qué hiciste? Fui a Nápoles, aprendiste, y después... Fui a Nápoles, seguí aprendiendo, porque en ese viaje llevé a mi abuela a la ciudad natal de ella, la llevé, quería ver al hijo que vive ahí, la llevé a mi nona, y aproveché el viaje para hacer una capacitación, la primera que hice, y después, bueno, volví. Volví a... ¿Dónde hiciste la capacitación? La hice en Nápoles, en Salerno, en Salerno, en una academia, una academia de pizza. Perfecto, perfecto. En Salerno. En Salerno, al lado de ahí, vecino de Nápoles. Y después volví de vuelta y seguí con la pandemia, todo eso. Y la idea de la pizzería la tenía tu papá. Con mi viejo queríamos hacer un restaurante, no pizzería, de hecho, no conocía la pizza napolitana, ni sabía que existía la pizza napolitana, pero sí queríamos hacer comida estilo italiano, digamos así. Claro, claro. Pero la pizza napolitana se fue dando, sin buscarlo, después me hice fanático y bueno, encaminé para ese lado. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿La primera experiencia en Italia? No, no, no. Vos tenés una, digamos, una pizzería que tiene un nombre especial, digamos, ¿no? Exacto. Porque pizza, que todavía es pizza, es amor, amor. ¿Por qué? Buena pregunta, buena. Y porque lo que me transmitieron mis nonos, mis abuelos, era el amor por la comida, la familia, y bueno, mi viejo también, mi vieja, entonces el nombre era Miquele por mi viejo, pizza y amores. Claro. Y quedó el nombre ese, lo elegí yo, o sea, solo, y es un homenaje a mi viejo, la pizzería. Y la pizzería, que es de ustedes, pidieron prestado, tenían capital, ¿cómo fue la idea de la inversión? O sea, como te dije al principio, tenía un kilo de harina, dos kilos de tomate, hice pizza, usé el Instagram, puse una publicación de pizza. En las redes. En las redes, pisa en la publicación, ya a segunda fecha, puse cuatro mesas, y así, un día, fuiste que llegando. Claro, 20 personas, todo muy casero, 20 personas, después vinieron 40, después 20, un día 10, un día 20, y antes de la pandemia, justo una semana antes de que arranque la pandemia, llegué a meter 90 personas. Qué barro. Había cada 15 días, o cuando tenía ganas, porque yo seguía trabajando profesor. Y fue la pandemia que en la casa de mis viejos, en el quincho, lo hacía, empecé a hacer delivery para hacer algo, y la gente me llamaba, che, tenés pizza, tenés pizza, 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 pizza. O sea, que a vos la pizza te llamaba, más que vos a la pizza. Claro, me llamaba, porque yo medio que, no era vago, pero me costaba trabajar un fin de semana. Claro. Y así arranqué, con la pandemia fui mejorando la pizza, fui abriendo más días. Fuiste mejorando porque hacés la distribución, o sea, vendías para llevar. Venía para llevar, tenía más tiempo, practicaba mejorar la pizza, y trabajaba con más constancia, estudiaba, autodidacta, qué sé yo, y ahí fue cuando fui mejorando la pizza, entonces, cuando reabre la pandemia, me pasa que tengo que volver a meter las mesas, la gente que quería venir a comer. Claro, claro. Y ahí fue cuando me sorprendí, que vuelvo a abrir la pizzería al público, y venía gente, empecé a abrir viernes, sábado, domingo, cuatro veces por semana, toda la semana. Venía gente, venía gente, y tenía que hacer algo, ¿qué hago? No tenía... ¿Mediodía y noche o...? No, solo noche, solo noche. Solo noche, y cuando veo que la gente venía, que venía, que venía, tengo que hacer algo, porque me da... tenía que como oficializarlo. Te desborda. Claro. Y ahí decidí quedarme en el lugar, en la casa de mi viejo, al lado de un terreno, construí, hice la pizzería ahí. Ah, sobre el terreno construiste, nada menos. al lado de la casa había un terreno, o sea, el terreno y la casa, mi viejo. Y entonces ahí hice la pizzería, lo saqué un poco, la historia, lo vi en Italia, muchos restaurantes en Italia que estaban en medio de un pueblo, y dije, bueno, si funciona en Italia, tenés que funcionar acá. Claro. Muy bien, muy bien. Porque la pizzería está en un barrio secundario de Berazategui, ni siquiera es en el centro, está alejado, en un calle de tierra. ¿Y tenés gente que va igual? Se llena la pizzería todos los fines de semana. Ahora me están mandando un mensaje que si hay mesa, qué sé yo, y yo no estoy. Pero la pizzería, por suerte, trabaja ya profesional, trabajamos de martes a domingo, se llena... ¿Tenés la seguridad? No hay problema. No, no pasa nada, o sea, tenemos un chico que cuidar los autos y como cualquier lado, o sea, Berazategui está bastante bien. ¿Cuántas mesas tenés ahora? Y ahora tenemos cubiertos para 100 personas en invierno y 130 en verano. Qué bárbaro. Porque tienen afuera. Tenemos afuera adentro, lo más lindo es afuera, tenemos una pileta también. ¿Cómo una pileta? Hay una pileta que es la casa, que es de vista, y queda muy linda la pileta, el fuego del horno, fuego, agua. ¿Y pones música? Tenemos música en vivo, viene el acordeón italiano. ¿En vivo? Sí, sí, música en vivo, claro. Acordeón, violín. Pero la música en vivo es italiana o es música, o sea, de gente que interpreta música italiana. Claro, claro, predomina la música italiana y también música acorde a la onda de la pizzería, no voy a poner un rock pesado, no, pero tenemos jazz, un poco de música así, más de... Tango no. vinilo, DJ, tango dos veces, siempre que esté con la onda de... O sea, todo creatividad lo tuyo. ¿Cómo? Todo creatividad, le ponés música, le ponés música, le abrís ahí, después abrís en la vereda, después lo hacías, antes lo hacías para distribuir, ¿y el futuro cómo lo ves? Y el futuro, bueno, el futuro de Miquel es a punto de abrir más pizzerías. ¿Hacer una franquicia? No franquicia, sino tener dos, tres pizzerías, porque la franquicia se desvirtúa, hay que manejarla muy bien. Pero hay que ocuparse de los dos o tres pizzerías, no es tan simple. ¿Cuántos años tenés? 37. Bien. En este viaje a Italia certificamos la pizzería, la segunda... Ah. Yo fui de vuelta ahora en el 2025. Sí, sí. ¿Cómo certificaste en calidad de qué? Porque hablando un poco de la pizza napolitana, que es la primer pizza del mundo, el origen de la pizza es en Nápoles, nace la pizza en Nápoles hace 50 años aproximadamente un grupo de pizzaiolos para defender el arte de la pizza napolitana. Si ustedes van a Nápoles en el 1800 en Máquina del Tiempo o van ahora, la pizzería, una de las más antiguas, no sé, la pizzería Lombardi o Sorville o una de las más conocidas en Nápoles, viajan en el tiempo, la van a comer la misma pizza en el 1900 que en el 2025. Bien. Entonces, la UNESCO la tiene, 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 está, ¿cómo se dice? Está nombrada la pizza como patrimonio de la humanidad. Inmaterial de la humanidad. Inmaterial. Es una de las pocas comidas porque de generación en generación se fue transmitiendo la cultura, es igual. Entonces, los pizzaiolos estos... ¿Cuánto lleva de cocción la pizza, Miquel? Un minuto y medio. ¡Ay, está muy bien! Se hace rápido. El truco. Claro, o sea que tenés que tener el horno bien... El horno a tope. El secreto es que se pasa la pizza de una temperatura fresca, temperatura ambiente de 20 grados a 450 grados. claro, y sale y se sale después. Se explota la pizza y sale así como... Qué destacable el espíritu emprendedor familiar y de... Bueno, tuyo también, ¿no? Porque realmente emprender y con esta fortaleza y aumentar el caudal de gente a llegar a 90, 100 personas cubiertas no es poca cosa. Y tener el plan aparte de abrir dos o tres locales más. Lo cual significa tener que trabajar sin 24 horas. Porque para ir de un lado a otro y asegurarse que todo sea... Sí, sí, sí. ¿De qué son los hornos? Los hornos que tenemos son hornos estilo napolitano como si fuera un horno de barro acá. Sí. Pero con unas diferencias específicas para hacer la pizza... Entonces, una mirada optimista tenemos. Lógico, claro que sí. Mirá, está mirando el futuro ya para emprender y aumentar su caudal de negocio, ¿no? Muy bien. No sé si tanto por la parte económica sino por una parte de la marca de Miquel que me gusta que sea conocida. Claro, ¿y la educación física Miquel? Va Miquel. Él también llama Miquel Facundo. Su segundo nombre también es Miquel. Yo lo llamo Facundo pero él me dijo no, me llamo Facundo Miquel. Bueno, ¿la educación física la dejaste? La dejé al año más o menos que arranqué dejé la educación física porque no podía con todo y me quería dedicar a la pizza que es la pasión real. Pero no engordaste nada así que te seguí cuidando. No, porque aparte soy atleta hago corro maratones. Ah, también. Ahí mantiene el físico. ¿La pizza engorda o no? Y como todas las comidas si comés más gordas. Si no, no. ¿Oí me tienen diferentes tipos de pizza o hacen solamente napoletana? Hacemos el estilo de pizza napolitana y dentro del estilo de este tipo de pizza tenemos 20, 25 sabores. Ah, 25 sabores. Hacemos muchos sabores lo que se te ocurra. Por ejemplo, contanos. Y la más tradicional que es la margarita. Margarita que sí. Muzarela, pero parecida. Después la marinara que es la pizza como la pizza de cancha, salsa, ajo, albahaca. Esa es buena. Se nos da buena boca. Esa, vas a verlo a Verazatec y volvés y te comés eso. Tienen que ir a probarla. Claro. Y después tenemos sabores más jugados, más creativos como, no sé, con pesto, con crema de calabaza. Con pesto. Pesto es mortal. Pesto, muzarela, tomate cherry. Upa, upa. Calabaza. Tenemos con crema de... El operador está sufriendo ya. El operador está sufriendo perfectamente. Sí, tenemos un montón de sabores de pizza. Bueno, la verdad que te deseamos la mejor suerte. Espero que Facundo nos pueda visitar en algunos meses para contarnos un poco cómo va el proyecto. No, estaba pensando yo cómo era el tema del horno, porque, bueno, podíamos hacer algo en el circo o en algún otro lugar. También, también, hacemos la academia de la fecha. A ver, ¿hacemos algo? ¿Tienen un círculo italiano? Sí, sí, sí. El restaurante, círculo italiano. Sí, ¿Llevo el horno? ¿Tengo horno portátil? Ah, bien, bien. Lo vamos a pensar. Vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Ahora en noviembre viene la delegación de los italianos a la ligería. claro. ¿Podemos hacer algo? El 5 de noviembre se hace en el círculo italiano de Buenos Aires, Libertad 1264. Sí, sí. Igual vos tenés el WhatsApp mío, así que me escribís, la presentación al periodismo de la semana gastronómica italiana. Bueno. Así que ahí te esperamos. ¿Y qué haces en tu casa vos ahí? ¿Qué estás haciendo? Ahora el 25 de noviembre viene la delegación de la BPN de la Asociación de la Vera Pisa. Ah, bueno, ahí también lo vamos a hacer. Ahí quiero que vengan. 25 de noviembre. Vienen los cuatro más capos de la pizza de Italia. Perfecto, perfecto. Ahí lo notó 25 de noviembre. Lo notó Arturo en su agenda. Muchas gracias. Muchas gracias Facundo y mucha suerte. Me quiere, gracias, me quiere. Muchas gracias.